Y a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. ¡Deseo! Claro como el rayo de sol que entra en mi ventana. ¡Deseo! Fuerte como el viento que sopla en la marrugada. ¡Deseo! Y ahora en mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejar de mirar. ¡Deseo! 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 Hoy martes continuamos con los diferentes saludos acá en la revista El Día de la Red Polimisión. A continuación veamos y escuchemos qué nos dicen desde aquí, desde este hermoso panorama. Un saludo para Montero, para el colegio evangélico metodista, para turno oficial. A mi discurso y al colegio evangélico metodista. Un saludo a mis padres, a mi madre, que me llevan a la tele. ¡Deseo! 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 Todos los días, como siempre. Usted sabe que aquí estamos prestos para estar a su disposición, brindando la mejor información, los mejores sabores, los mejores colores, la mejor alegría siempre y bueno, recuperando también una de las piezas que faltaba, pieza fundamental aquí en la revista. Nicole, después de una semana volvió, así que bienvenida a su programa y al programa de todo el pueblo. ¡Qué bueno! Ayer nos extrañaba, de verdad. Estuve siguiéndolas con todas las informaciones, que vienen muchas actividades increíbles. Se fue septiembre, hoy un nuevo mes, arrancamos de la mejor manera. Exacto. Ayer escuchábamos el informe de Expocruz, todo un éxito. Nicole estuvo presente ahí, ¿no? Sí, estuvo presente. Muy bien. Mucha gente, la verdad, y el domingo es repleto. Oiga, ya me dio algo, ¿no? ¿Cómo no, pues ella? ¡Benjamín! ¿Cómo le va? Me extrañé mucho la cocina. ¡Buen día, Benja! ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días! Preparando más de comer, porque volvió Nicole. ¡Gracias! Bienvenida otra vez. ¿Qué habrá querido decir eso? Está hermoso el día. Nada de frío, un sol que se está adelantando, no sé por qué, pero le vamos a dar la bienvenida igual que a ustedes, cada uno en su casa. ¿Qué tenés? ¿Mandos en la masa que hemos pillado? Un repollo en la masa. Es un repollo muy bonito, muy particular. Parece una masa. De aquí parece una masa. Cuando te hace suya, es un repollo. No es malo, porque estamos... No es mala la percepción, porque vamos a amasar también. Hay varias cosas interesantes hoy por hacer. Varias técnicas nuevas, claro que sí. Oiga, aparte del repollo, ¿qué tiene que alistar la gente en casa? Eh... Lo que encuentre en la heladera. No. ¿Qué más? Quesito. ¿Qué más? Crema de leche. Gualeles. Gualeles. Chocolate. Es que... No quiero dejar de esperar, porque vamos a hacer algo que por lo menos Alexis ya ha demostrado que le gusta mucho. Sí. Que está cerca de la chantilly. Lo he encontrado varias veces ahí, sacándose de a cucharas. Veja, y quizá la gente tiene que alistar algún abrigo, algo de usted que está allá afuera. Coméntenos un poquito. Nada. Nada. Apenita, sí, un poquito de frescor, pero es como le digo, el sol ya está saliendo y está haciendo su trabajo, así que está muy bonito el día. Qué espectacular. Muy bien, entonces, así de esta manera le agradecemos a ustedes por estar ya con nosotros este martes 3 de oscura y nos vemos entonces en su cocina, Benjamín. Mientras tanto, por favor, la mejor información está aquí, a través de nuestro titulario. Una joven caminaba por inmediaciones del barrio Los Andes, zona de la Villa 1 de Mayo, cuando de repente fue interceptada por presuntos panilleros, quienes intentaron arrebatarle sus pertenencias. Sin embargo, los vecinos salieron inmediatamente y evitaron el hecho. O sea, que aquí no respetan a nadie, puede ser personas de tercera edad, o sea, niños, jóvenes, o sea, son asaltados. Mis vecinos de acá, de aquí de la calle, miren, en la mañana, 6 de la mañana, están siendo asaltados. En la mañana, 5 de la mañana, allá en la esquina, me han asaltado, porque no falta en la mañanita y en la esquina, no hay control, nadie lo controla en la mañana. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas personas? Unos 6 eran, pero uno me ha seguido, otro, los demás. ¿Cuchillo ellos? De atrás. ¿Con qué le asaltaron? ¿Tenían cuchillo? No, no, con ladillo. Los vecinos se encuentran preocupados, ya que en este barrio hay un domicilio abandonado donde los pandilleros hacen lo que les da la gana. Veo todos los días entran acá a tomar, se drogan parejas, hasta es migitorio. Se entran como fuera al baño. Todos estos atracos se dan por estas casas que no le dan un uso social, que no las alquilan, que no la dan en anticréticos porque están en un litigio judicial. Sin embargo, a nosotros los vecinos, los litigios judiciales entre familias no nos interesa. Nos interesa que le den un uso social, que lo den en anticréticos, que lo den en alquiler, pero que una vez que se habite. Bueno, la casa en realidad pues es refugio de todos los malvivientes, los que vienen y se drogan, de los que vienen a hacer sus fechorías acá. Entonces acá vienen tranquilos, entran y de acá salen ya a cazar a sus víctimas. Efectivos policiales llegaron hasta este lugar y se comprometieron a patrullar constantemente. Por parte de la policía vamos a estar acá realizando patrullaje por todas las calles del barrio Los Andes. Y bueno, lo único que pedimos también que los vecinos del barrio Los Andes también nos ayuden, porque la seguridad es de todos, ¿no? A los pocos minutos, los uniformados lograron arrestar a uno de los presuntos pandilleros, quien fue llevado con fines investigativos al módulo policial de la Villa Primero de Mayo. Y seguimos hablando de hechos de inseguridad porque presuntos delincuentes fueron sorprendidos intentando ingresar a un domicilio a robar. Los vecinos fueron los que llamaron a la policía. En la zona del segundo anillo, entre las calles Libertad y Monseñor Rivero, una vecina observó a presuntos delincuentes forzando la puerta de un domicilio. Inmediatamente alertó al guardia de seguridad y a la policía, quienes llegaron hasta este lugar y verificaron que se trataba de un domicilio aparentemente abandonado. Viene una señora que vive al lado de donde pasó este pequeño problema. Viene asustada y me dice que la ayude, por favor. Y yo, bueno, la quise ayudar. Me explica que vio a dos muchachos en su techo. Y cuando me acerco, uno quería como escaparse, pero se ocultó, me vio y se ocultó. Cuando se oculta, yo lo llamo y le grito que salga, que salga y que salga. Y vi la reja que estaba forzada también, como que la querían romper. Aparentemente no sería la primera vez que estos malvivientes ingresan a este domicilio. Me dijo no, que siempre venía a dormir, que no era la primera vez. Y yo le dije que salga. Lo hice salir, lo hice sentarse en un costado para que venga la policía. Le dije a la señora que llamara a la policía. Y en un momento que me distraje por ver si había, si veía al otro que decía que estaba adentro, se me fue corriendo. Los vecinos piden a los propietarios de esta casa que realicen la limpieza correspondiente para evitar que se vuelva un nido de antisociales. Hechos de tránsito a continuación. Cuarto Anillo y Avenida Centinelas del Chaco. Un vehículo terminó en un canal de drenaje. La unidad de tránsito está investigando el hecho de que el conductor se dio la fuga. Este vehículo circulaba por inmediaciones del cuarto anillo, Avenida La Colorado, con dirección a la Avenida Centinelas del Chaco, donde el conductor, quien aparentemente se encontraba en estado de debilidad, no se percató que existía un canal de drenaje y terminó cayendo al mismo. Posteriormente se dio la fuga. Afortunadamente no se tuvo que lamentar daños personales, solo materiales de consideración. Ahora la unidad operativa de tránsito realizará las investigaciones pertinentes para identificar al conductor y sancionarlo conforme a ley. Y cambiamos de información y ahora hablamos de cultura cruceña, ya que un grupo de jóvenes presentaron bailes orientales. Además, también se pudo disfrutar de una dramatización y escenografía que hablaba sobre las casas antiguas de Santa Cruz de la Sierra. Hoy vuelve otra vez mi viejo Santa Cruz. El ballet Vitacori presentó un musical regional, esto en conmemoración a los 207 años de la Gesta Libertaria. Fue una hora de espectáculo donde se vio dramatización y mucho baile. Nuestro objetivo principal ya es nuestro segundo año que presentamos un musical aquí en la Casa de la Cultura y este año lo hemos querido hacer folclórico oriental boliviano para despedir lo que es nuestro aniversario cruceño, ¿no? Que recién ha finalizado nuestro septiembre querido, añorado por toda Santa Cruz. Si bien es cierto que se interpretaron los ritmos regionales, ¿cuáles fueron esos temas? Un pan de la venta, el pan de arroz, la mascarita, el jumechi, el aguilillo, la linda cambita, la cunumisita, la clásica despedida del adiós perra y finalmente con una canción cruceña que no llega hasta en el corazón, ¿no? Hubieron más de 400 espectadores que entre aplausos y risas disfrutaron de las costumbres de nuestros antepasados. ¿Cuántos bailarines hubieron en el escenario? En escena tuvimos 26 bailarines al mando de sus dos directores, que en este caso es Mauricio Méndez y Rodrigo Padilla y agradecidos con el público masivo que hemos tenido. En los siguientes meses estarán por Montero con esta presentación. Y la banda Orquesta Sinfónica Juvenil ya está en sus últimos ensayos para lo que va a ser un concierto espectacular de música de rock. El clarinete, el saxofón, la batería y otros instrumentos darán el inicio para lo que será un concierto por parte de la Banda Sinfónica de la Sierra. ¿Cómo se va a llamar este concierto? Rock and Band Vol. 2. Hace ya dos años que vamos tocando rock, hemos hecho muchas otras temporadas, pero esta dimos no, hagamos este año otra vez rock pero con nuevas piezas. ¿Cuáles van a ser los temas que la gente va a poder escuchar? Tenemos, por ejemplo, que estamos escuchando Led Zeppelin, tenemos Deep Purple, tenemos obras como Queen, o sea, un sinfín de nombres que, bueno, a la gente le va a gustar. ¿Cuántos músicos van a haber en el escenario para este día? En total son 21 músicos en el escenario con dos invitados especiales. Uno de los integrantes pertenece a este grupo hace tres años y es un apasionado de la música. ¿Cuál es el instrumento que vas a tocar? Aquí les presento la trompeta, ya voy tres años tocando trompeta y como siempre me apasiona la música, pero más sobre todo me apasiona el rock. ¿Necesita mucha coordinación para poder realizar un concierto? En parte de coordinación práctica y saber que uno toca y saber tocar con el corazón. ¡Que viva el rock! ¡Que viva el rock! Sus presentaciones inician este 5 de octubre para concluir el fin de semana en la Casa de la Cultura. ¡Chequea cómo la gente tira vidas, no! ¿Qué tal? ¿Dónde es esto? Por favor, quiero saber. Por favor, mándeme el número. Una foto que nos acaban de enviar. La señora, la señora y el joven. Ahí están disfrutando del agua y del sol en Santa Cruz. ¿Alguien sabe dónde? Bueno, envíenos por favor, ¿dónde queda? Ya, a ver, otro más por acá. Dice, buenos días. Miren, mis dos amores, estos dos pequeños hermosos que están todavía durmiendo. Y acá también hay otra fotito, también otra foto ahí con la mamá. ¿Cómo le va, señora? Buen día, ¿cómo está usted? Qué gusto verla. Gracias por estar en Sintonía de Bolivisión. A ver, por acá dice, hola, buenos días. Y nos manda la foto. ¿Qué es esto? ¡Pablito! ¡Claro, poderoso oriente, ¿no? Ahí está orientista de corazón. Oiga, escúcheme, manda el nombre. No sabemos quién nos escribe, por favor. A ver si acá, no, no mandaron el nombre. Gracias a la gente que nos está escribiendo en línea de WhatsApp. Aquí está 691-25706. Estamos en línea, agréguenos, porque estamos leyendo cada uno de los mensajes. A ver, voy a seguir descargando las fotos que nos envía la gente. Otra fotito por acá. Mira, mira, la selfie. ¿Qué tal? Mira el bebé con los mocos todavía. Buen día, ¿cómo le va? Ahí está, ¿lo ve los mocos? Ay, caramba. Un abrazo para el bebé. Oiga, es que los bebés son así. A ver, hola, buenos días. Ay, manda otra foto. Mándenos su nombre, por favor. No seas sinvergüenza. Ah, su nombre es Mario. Ah, bueno, buenos días. Y ahí está la foto de estas dos chicas preciosas que son fanáticas de la revista El Día. Mándenos su nombre, por favor. Para que sepamos aquí, estamos mandando saludos. A ver, otra fotito por acá. Miren este bebé. A ver, a ver, voy a ver. Miren usted cómo está, por Dios. Mamenga. Qué envidia, más grande. Ahí está, bebé hermosa, ¿no? Durmiendo todavía. Mándenos el nombre de este muñeco. Muy buenos días. Por acá dice, upa. A ver, casi digo muñeco también, pero ahí está. Otro caballero. Oiga, su nombre, por favor. No seas sinvergüenza, levántese. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Por favor, para que sepamos. A ver, dice, buenos días. Alexis, saludos a mis bellos hijos. Los amo. Su mamá Priscila Montenegro. ¿Cómo le va, señora Priscila? ¿Cómo está usted? Ahí están comiendo la familia enterita. Voy a abrir la foto. Están comiendo delicioso. Gracias, señora Priscila. Un abrazo para usted y para toda su familia Montenegro. Un abrazo. A ver, hay más mensajitas. Mensajitos. Dice, se llama Tianita. Ahí está Tianita, que nos acaba de enviar su mensaje a esta hora de la mañana. Háganlo usted también. Aquí está la línea 691-25706. Agréguenos. Se va a fiar que estamos en línea en vivo y directo, mostrando todos los mensajes. Hola, buenos días. Saludos a todos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Para que sepamos. Le mandan una foto, que es lo más importante. Me llamo Roberto Carlos. Roberto Carlos, la foto de radio. Por favor. A ver, dice, aquí está mi hija, Adolfo. A ver, aquí está mi hija. Atentamente, Adolfo. Muy bien, Adolfo. Gracias por enviarnos esta línea, esta foto a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Bueno, aquí nos decía, me llamo Roberto Carlos. El saludo de hace minutos. Estamos leyendo los mensajes en vivo a esta hora de la mañana. Y nos envió la foto, ¿eh? Le pedí foto y nos envió la foto. Ahí está, Roberto Carlos. Se los presento. ¿Cómo va? Buen día, Roberto Carlos. A esta hora de la mañana, en sintonía de la revista El Día de Polivisión. Muy temprano. Gracias por escribirnos. Más adelante nos vamos a reconectar con la línea de WhatsApp. Y todas estas fotos, la producción las descarga y las pone en nuestro sector de selfie. Así que no se preocupe. Si no la llegamos a mostrar acá, la mostramos en vivo. Sí o sí. Como usted quiere. El último mensaje. Me llamo Raúl. Se llama Raúl. Hola, Raúl. Con la foto de Raúl, cerramos nuestro espacio de WhatsApp al día. 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 Pero me veo, le traje esto. Muchas gracias. Si me está regalando algo, yo le agradezco. Me lo tienen que dar. Así, así, miren. Ahí está, ¿eh? Ven, ven, ven. Listo. Este para usted, este para mí. Para empezar la mañana con algo dulce es muy importante. Así que como hoy, y hablando de algo dulce, esto no, que es la levadura dentro de un ratito. No tengo nada aquí porque quiero que sea sorpresa. Va a ser una mezcla entre lo dulce, lo bonito, lo rico, lo divertido. Buenísimo, ¿no? Chocolate para arrancar el día. Es bueno, es bueno. Poquitito nomás de calorías, no mucho. Así que es interesante empezarlo. Ese es mío. En mi caso, me gusta combinar con cafecito, que ya lo tengo listo. Es para que se caiga, pues. Sí. Es rico. Me estaba diciendo, Nicole, que ahora en su regreso va a ser respetar los cinco minutos. ¡Cómo! Me estaba contando que ya llegó tarde, que eso no es posible. Oiga, estuve desde mi casa, no creo, entonces, que no lo... Anotando la receta, pasándola bien ahí, haciendo alguna, pero... Alexis 2. Pero usted se está pasando de los minutos. Pero tengo algo importante. ¿Cuál? El respaldo de mucha gente que no le importan los cinco minutos. Hoy no hacemos el desayuno en cinco minutos, ¿sí o no? Ya sabe. Lo va a decidir la gente de todas maneras. Ya. Usted vaya alistándose. Mientras tanto yo voy a estar ahí con mi trono, analizando. Esto es importante el día de hoy. ¿Qué son estos? Ineo. Ineo. ¿Cuál es la diferencia del guineo? El guineo es el más grande, ¿no? Y el guineo es el más chiquitito. Y el motacú. El motacusito es el más pequeñito. Es, así me dicen a mí, motacusito. Ya, acá tenemos más. El solito se dice. Tenemos chocolate. Vamos a poner a funcionar. A funcionar la cadera. Eso, vamos a batir para lograr una crema chandillera. Vamos a esconder después. Oiga, qué rico. Me encantan los desayunos dulces. Eso, bien dulces para arrancar el día. Y al mediodía, muy interesante lo que se viene. Una mezcla de historia, platos clásicos, panadería, una proteína de res muy interesante. Así que, así. ¿Qué encanta eso? Me encantó. ¿Y eso? Póker, un grupo nacional. ¿Qué le parece? Divertido. Bueno, como ya lo había anticipado, pero seguramente nuestro amigo nos va a dar mejores detalles. El día está encantador, pero no sabemos cómo vendrá el resto del día. Amaneció fresquito, pero ahora ya está. Parece cambiando. Se pone más caliente el ambiente. A continuación, vamos a presentar los datos del tiempo por... Aquí, Guadalajara. Adelante, por favor. Este es el caso de un micro que pertenece a una empresa de ventas de terreno y transportaba a varios clientes justamente a ver estos terrenos. Terminó cayendo a una zanja en la carretera porongo. Según testigos, un lagarto se habría cruzado en el camino del micro, el cual, debido al exceso de velocidad, terminó volcando a un lado de la carretera porongo a la altura del kilómetro 15, en la zona conocida como Chaco, Huembe. Verdad, lo de que se lo causó un lagarto y ese no hay por acá. Además, es un animalito chico. ¿Estaba condiciendo con el exceso de velocidad? Eso sí, venía arriba de 100. ¿Cuántas personas más había en él? Como unas 10, ¿eh? ¿Luego de que pasó el accidente, qué hicieron las personas? ¿Pusieron a...? Los que pudieron, salieron y después quedaron desmayados ahí. Dos chicas quedaron desmayados y recuperaron, sí. Sí, bueno, puede serlo, pero ni lo iba mal, ese han tenido que venir los médicos a sacar, lo han tardado. Cinco personas resultaron lesionadas y una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro médico de emergencias para su atención. La unidad de tránsito llegó hasta el lugar del hecho para comenzar las investigaciones. En el lugar donde hemos podido verificar, es un caso de incunotamiento de la empresa Pauichi. Sí, solo una persona herida que estaba con una herida, como se puede decir, breve, se le ha podido evacuar en la ambulancia para que lo trasladan al lugar donde iban a tener su accidente. Posiblemente, supuestamente ha pasado un bicho que pasó del otro costado que el señor frenó un poquito fuerte y se cayó al costado. Sí, de consideración. El conductor del micro que transportaba a clientes de una empresa de venta de terrenos fue arrestado con fines investigativos para conocer qué habría sucedido en realidad. Y le vamos a contar que familiares de una persona que fue víctima de una supuesta mala praxis llegaron hasta la fiscalía en una marcha exigiendo justicia para este caso. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Familiares y amigos de Bernardina Mostacedo, cansados de la retardación en la investigación del caso, llegaron hasta las puertas de la fiscalía departamental para exigir que se aprendan a los responsables del estado de muerte cerebral, en el cual se encuentra la joven luego de haberse sometido a una cirugía estética. ¿Cuándo van a actuar la fiscalía para aprender a las personas? Porque nosotros tenemos, tememos que ellos se fuguen, ¿no? Porque ya está pasando muchos días. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades de aquí? ¿Qué es lo que falta para que aprendan a esas personas? Nosotros lo que pedimos al fiscal Freddy Larrea, por favor, de corazón, que nos ayude a que todo esto sea transparente. Nosotros como familiares pedimos justicia, que se aclarezca todo este caso y como familia pues tenemos esperanzas todavía que dé la cara a la supuesta doctora Erika Hinojosa, que dé la cara, que nos aclarezca a la familia. El fiscal departamental atendió el pedido de los protestantes e indicó que se acelerarán las investigaciones. La comisión de fiscales se ha constituido ante este SPA, que no es una clínica, es un SPA supuestamente de tratamiento cosmetológico. Sin embargo, en el interior se ha podido verificar que existían instrumentos quirúrgicos. Entonces, eso llama mucho la atención, los cuales han sido secuestrados ya como elemento iniciario del proceso. Y también se ha buscado tratar de colectar alguna documentación, porque todo eso va a ser valorado, está siendo ya valorado de forma objetiva por la comisión de fiscales. Y en función a ello también se ha ampliado la investigación contra una persona quien habría sido la anestesióloga. Sí, están elaborando las citaciones correspondientes, haciendo también el análisis, la valoración correspondiente para ver si ameritan emitir otro tipo de resolución. Hasta el momento se desconoce el paradero de la doctora y la anestesióloga, quienes serían las dos personas directamente responsables de esta supuesta mala praxis. En los próximos días, ambas serán citadas por la fiscalía. Cambiamos de tema y hablamos de que un juez ordenó la libertad para un conductor que se vio involucrado en un hecho de tránsito registrado en Cuatro Cañadas, ya que se pudo establecer que los peatones afectados se encontrarían bajo efectos del alcohol. Como estaba previsto, Erwin Zambrana Fernández, conductor del vehículo que se vio involucrado en un accidente de tránsito en el municipio de Cuatro Cañadas, fue cautelado la tarde de este lunes. El juez Primo Flores decidió absolverlo de culpa luego de demostrarse que los transeúntes afectados se encontraban en estado de ebriedad. Se ha hecho el examen de alcohol, el conductor estaba sobrio, lastimosamente, ¿no? El examen de humor vicio que se hace a la persona de sexo femenino salió positivo para alcohol, estaba bajo influencia alcohólica, y también la otra persona, el otro peatón. Recordemos que en este accidente una persona perdió la vida, entre tanto su pareja aún recibe atención médica en un centro de salud de la zona. De acuerdo a la versión del conductor, dos personas, una de sexo masculino y otra de persona de sexo femenino, habrían peatones ellos, habrían intentado cruzar en forma intempestiva la carretera, ¿no? Y por la poca visibilidad es que no puede controlar su motorizado y atropella a estas dos personas. Una de ellas, la señora, es auxiliada, pero sin embargo fallece en el trayecto al hospital de Cuatro Cañadas. Entre tanto, la tarde de este lunes, familiares ya llegados se apuntaron los restos del transeúnte que perdió la vida. Tenemos más información porque la Secretaría de Recaudaciones del municipio ha informado que hasta el momento se han embargado 25 inmuebles por deudas y que solamente 19 han pasado a regularizar sus pagos. Ha pedido de las personas que se encuentran en Mora por sus inmuebles o vehículos, la Secretaría de Recaudaciones da un plazo a los deudores donde no se les cobrará el interés. Nuestro querido alcalde ha determinado que todo el mes de octubre no se va a cobrar ni un peso de interés ni de multa. Entonces, vecino, aproveche esta oportunidad porque ya el próximo mes ya iniciamos los procesos como deuda tributaria. Tiene todo el mes de octubre para que las gestiones 2016 de inmuebles, vehículos y actividad económica no tengan ningún recargo. Entonces, vecino, aproveche. Comunicarle igualmente que hoy día en la mañana hemos iniciado la notificación por evasión impositiva a distintos inmuebles de Santa Cruz. La autoridad llama a que puedan apersonarse a las oficinas para que puedan regularizar sus deudas. Usted vecino que sabe que está pagando mal sus impuestos, que muchas veces declara como si fuera, está pagando como si fuera terreno, y en muchos de los casos son construcciones que incluso son edificios, acérquese a su administración. Venga, declare lo correcto, pague lo correcto y evítese procesos incómodos que solamente lo van a perturbar. Algo muy bueno, hasta el día viernes de los 20 inmuebles embargados, 19 ya habían pagado. Creo que 10 o 12 pagaron al contado y los demás habían hecho planes de pago. Solamente uno no ha venido todavía a ponerse al día. Y lo mismo en los vehículos. Habían cuatro vehículos y ya estaban cancelados los cuatro vehículos. En caso de que las personas no cumplan, se procederá al remate de sus bienes. Escuche bien esto, porque ya se viene lo más esperado por los estudiantes. Se espera que en la primera quincena del mes de octubre se comience el pago del bono Juancito Pinto para los estudiantes de primaria, secundaria y alternativa. Son aproximadamente 687,509 estudiantes que se beneficiarán con este bono. Usted, padre de familia, que tal vez se preguntó de cuándo iniciará el pago del Juancito Pinto, tome mucha atención en el siguiente informe. Se va a pagar esta primera quincena, posiblemente a partir del 15, hacia arriba. Debido a que ya nosotros tenemos consolidado lo que es el sistema de información al Ministerio de Educación. Ante eso tenemos alrededor, no alrededor, tenemos 687,509 estudiantes que van a recibir el bono Juancito Pinto en esta gestión. Teniendo en cuenta que en esta gestión se va a pagar al nivel primario, de la misma manera también al nivel secundario y al nivel alternativa en especial. Por lo tanto, esa es la cantidad exacta que van a recibir todos los estudiantes en el sistema educativo, tanto regular, alternativa y especial. Para eso ya se está programando conjuntamente el gobierno y los ministerios, tanto de educación como también los demás ministerios, para que en cada departamento se haga el pago del bono Juancito Pinto en un acto especial, que suele venir un ministro o en su defecto autoridades, más que todo de nuestro estado plurinacional. Y es que además, para poder acceder a este beneficio, se debe cumplir algunos requisitos. Generalmente que tengan el RUE, que contempla más que todo metido al sistema, ese es un código que tiene cada alumno como un carnet de identidad, por lo tanto ese es el primer requisito. Segundo requisito, tendría que ser el certificado de nacimiento o carnet de identidad. Y tercer requisito, el profesor o la profesora del aula tiene su registro pedagógico, por lo tanto a tiempo de pagar tendría que presentar y hacer concidir de que esté en el sistema todos los estudiantes que prácticamente van a recibir el bono Juancito Pinto en esta gestión. Ustedes saben perfectamente que este bono tiene un objetivo. ¿Y cuál sería el objetivo? De estar permanentemente estudiando en toda la gestión. Ante eso, hasta el tercer bimestre se va a pagar el bono Juancito. Por lo tanto, también ya se han subido al sistema las calificaciones del tercer bimestre. Por lo tanto, todos los estudiantes que estén contemplados en el sistema de información de nuestro estado plurinacional, principalmente del Ministerio de Educación, se les va a pagar y se les va a cancelar el bono Juancito Pinto. En caso de que no existieran los padres progenitores, podría efectuarse el pago con la presencia de algunos familiares cercanos o con el maestro del aula. Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en cinco minutos. Sí, la casa llena. A todos estos se vinieron acá. Claro. No quiero decir esa palabra. Como familia. A ver, hablen, hablen mientras yo busco algo. Hola, 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 hola. Por favor, hoy un desayuno dulce, me parece, con todos los ingredientes que están acá. Vemos guineo, también vemos algunos cereales por acá. Veo crema chantilly. Vamos, vamos. Vamos a ver eso. Ahí está, mire. Es crema chantilly. Me gusta, me gusta. Chantilly, ¿cómo es? Chantilly. 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 Ya, decime cómo es crema. Chantilly. Chantilly. Sí, Chantilly. ¿Dónde viene esa barbaridad? Viene de Francia, de un maestro, Zabarín, llamado Zabarín. Zabarín, Chantilly. Parecido también, ¿de dónde viene? Hay un montón de nombres en la gastronomía que tienen de origen o personas o lugares. ¿Cómo se hace la crema chantilly? Sí, me va a enseñar ahora. Ahora lo vamos. Voy a anotar todo, paso a paso. Eso. Yo lo voy a hacer. La va a hacer Alexis. Ay, ay, ay. Porque yo soy que me la comanterinca la crema. Exactamente. Es una crema que vuelve loco a todo el mundo, la verdad. Después anda buscando por tu balde. Este balde, este balde no me interesa con crema chantilly. Ya, empecemos esto. Porque este es el desayuno en tan solo cinco minutos, tres, dos, uno, arranca tiempo y marcador. Vamos, arrancamos. Alexis me va a invitar cuando haga la crema. Paso número uno, ¿qué paso? A ver, número uno, está enchufada, está el vaso bien. ¿Qué más? Pero es por el enchufe, es por el enchufe, ¿no? Bien, ve acá. Pónelo más acá. Ya, ahí, ahora sí. Paso uno, ¿qué pasa? Crema de leche. Ok, muy bien. Excelente. Esto es, ¿qué viste? Crema de leche. Crema de leche. Paso, señora. La debo del patín está muy bonita. El coso, ¿dónde está el coso? ¿Cómo se llama el coso? Dónde está el globito, mientras lo ubican, lo diga a propósito. ¿Qué hice? ¡Aplaz! ¡Vamos! ¡Zarac! ¡Bajamos! Por acá tenemos una reducción de piña y esta es azúcar impalpable. Pueden hacerla con la común. Lo que le va a permitir a leche es que no forme grumas. ¿Otra vez? No, para que le echen azúcar. No, no, que tiene que ir en forma... ¡El tiempo se está yendo! ¡Ah, mientras vaya! Ya han perdido un minuto, ven. ¡Aplaz! ¡Que se vaya! Yo lo llamo de nuevo. ¡Le meto! Empieza a dar candela. No, no te hagas problema. Yo quiero ver. ¡Tata! Eso. Ok, voy echando todo. Dejen hablar y hagan algo. A ver. ¿Cómo qué? De a poco, sí, sí. Pero todo el paso. ¿Qué va a hacer con los guineos? Guineos no. ¿Dónde está Fabiana? No está Fabiana. Acá están los cereales, pipoca y el problema del año. Ahí va. Miren. Ya, la granola. Cortadito al sesgo. Ya. Eso es para la ensalada de fruta. ¿Dónde ve otra fruta usted? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, venga. Como que decía mi abuela, calladito nomás te ve bonito. Venga. Porque a mí me decía lo mismo que yo iba a cocinar con mi callao. No está cocinando. Búsqueme por ahí la vainilla, por favor. La vainilla. Aquí está la vainilla. Eso yo que lo mando a la esquina. Vamos, que se puede. A ver, anda a ver si está lloviendo a la esquina. Una gotita de vainilla para el sabor. Vamos, papá, con mucha gana. No veo, venga. Vamos, claro. Vamos a pelear con esa crema. Mucha. Dos minutos. Metele nomás. Este es el desayuno en cinco minutos. Se narra el salida. Claro que sí. Le ponemos el dulce a esta mañana. Si no terminamos en cinco minutos. Me decís con cuidadito, tipo lluvia. Ahora me decís, metele como... Metele nomás. Hay lluvia fuerte. Ya, y le echaste ya... Espere ahí. Si quien quiere que tenga más cuerpo, póngale unita más. Una de azúcar. Escuche, esto es azúcar normal, Lía. Bien. Lo que le estaba echando era azúcar impalpable. Esto es azúcar normal. ¿Sabés qué? Ya. Prepárenme esto, somos cuatro. Ya, ya. Lo tomen. Ok. ¿Cuánto tiempo más? Hasta que tome cuerpo. Ahora vamos a hacer un truco, mire. Un truco. Lo sacamos del vaso. No seas sin vergüenza. Mire. Lo sacamos. Y a la boca. Y tenemos que haga fricción. Ah, ya con los bordes del bol. Para el borde, a dudas. Sí, los bordes. Escuche el sonido. A ver. Es que raspe. A ver, ¿cómo raspa? Para que vean que los hombres también pueden ser reposteros en casa. Qué bonito. Póngalo ahí. 45. 45. Justamente somos cuatro. Está agarrando. No, otra. Me gusta que trabaja. Está agarrando ahí. Yo por este lado tengo mi cafecingo. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya sacaron eso ustedes? ¿Tiene chocolate? Nicole está aquí mirándolo. Eso sí. Anda abriéndolo, por favor. Y dice, está bien que trabaje. Pero la parte de abajo. Qué rápida que es para hacer estas cosas, esta señorita. Usted pígame lo que quiera, que ahorita se cumple todo. Está sonando el motor. Cuidado, ya me da miedo. Pucharita, por favor. ¿Se baja o no se baja esa crema, Alexi, por favor? Bien. Miren. El último gualele acá. Me voy con esto por aquí. Tráete dos cucharas, también es grande. Luego de la crema, Alexi. Pero son muy buenos. Miren. Esto es una reducción. Reducción, digamos. Nos pusimos a calentar un poquito de piña con agua y azúcar. Ayer hicimos un juguito de piña, apio y manzana. Aquí está verde. La tuti. ¿Lo va a volver a repetir? No. Un poquitito. Porque eso era ayer y tenemos que innovar, dice. Miren, esto le va a dar un saborcito abajo. ¿Qué es eso, oveja? No, no puede ser. Esto no puede ser. Acabo de explicarlo. No puede ser esto. Yo estaba buscando cuchelas. Y miren ahora lo que se mató, Alexi. Es muy bueno. En pocas palabras. Ay, allá van a salir. Es como yo la parte del chocolate, te los pido, por favor. Y ahora va a venir ella. Alexi se quedó agotando el globito. Para, para, para. Mira, mira, Alexi, mira. Mira, Alexi. Vamos a asustar. Míralo, Alexi. Todo lo que quiera. ¡Andatea! Ya. Mamita, la vez de crema chantilly. ¡Tres! ¡Dos! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Ay, mamita, la vez de chocolate! ¡Tiempo! Eso está espectacular, veja. Sí, justamente, no hay para vos. ¿Qué tal? Nicole, aquí un poquito, aquí un poquito, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vas a comer ahí? Yo voy a comer de aquí, ven a directo, me he echado un poquito de chocolate. Yo no soy que no le digan. Comino que no es. Yo sí soy que no le digan. No, caballero. Gracias, señor. Desayuno rápido. Rico. Me encanta cómo quedó su micrófono, Alexi. Un poquito de azúcar y para el favor. La pasamos bien aquí. La pasamos, nice. Se acabó el tiempo. Ah, es finito. Ya no sé lo que pasa. Abajo está tibiecito. ¿Te dio cuenta de algo? Que cuando yo estoy aquí, todo está a tiempo. Bien. Porque le ayudo siempre. Es verdad. La ayuda me apura, pero lo cierto es que hemos terminado y esto está... Buenísimo. Vamos allá. Hablen algo, digan algo. No, 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 no. No, 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 no. Saludos, toma, toma. Vengo a desafiar hoy día. Está delicioso. Escuchen esto, escucha. A ver, ya sabía. ¿Qué pasó? Vengo a desafiar hoy día. A ver. No, no para mañana ni para el pasado, pero puede ser el viernes o el lunes o el martes. No viernes, voy a churrajear. Hora, fecha y lugar. Estoy dispuesto a hacer un desayuno en tan solo dos minutos. ¿Lo aceptás o lo dejás? No, 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 no. No, 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 no. ¿Pan con mantequilla y queso? No, me va a venir y me va a parar la camperita esa que le traje el cabrón. Y la va a llamar y le va a decir su pancito, su café. Claro. Lo voy a tomar en serio. ¿Para cuándo? No, no, no te digo cuándo, cuando la producción no diga. No, 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 no. Ahí está. Pero está ahora el lugar. Producción. El lunes. Lunes. El lunes el desafío entrando el mes, bueno, ya empezamos el mes, el desafío que Alexi no solamente va a hacer el desayuno en dos minutos, sino que va a ser sin ayuda y con todos nosotros acá adentro, así, pasándole por acá, así, ¿y qué estás haciendo? El mundo, el mundo, por favor, vení. Y preguntar todo. Descansar el fin de semana. Y cuando lo quiera. Quiere que lo adobie. Arrán parte del mundo. Lo voy a preguntar. Eso. Lo voy a preguntar. Está el sartén con aceite. ¿Y qué? Le pone cebolla. ¿Y qué le echaste? Venga. Sí. Y le acaba de decir. Está muy bueno. Muy bien. Ya saben. Al igual que Chiquito, pues, le pone eso para que venga, se enoje igual. Está muy rico. Ya saben, este lunes el gran desafío a Alexis en un desayuno de dos minutos. Me parece muy bien. Yo voy a llegar a las diez, diez y media, directamente. No, 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 no. Me parece muy bien porque el programa termina a las nueve. No se acuerdan. Oye, por el momento, este fue el desayuno en tan solo. Y nos encantó, como siempre, para que usted también lo tome en cuenta y lo haga en su casa, por favor. Está espectacular. Buenísimo. Nos volvemos. No se habla de la voz llena de más. Mirá. Hay ventaja y de ventaja. Hoy vamos a hacer un lomo wellington. Me adelanto. ¿Qué es eso? Una receta de Lodinense donde mezclamos panificación. Ya. Para eso necesitamos la importancia de un buen horno. Me parece muy bien. Bien. El horno completo. El mejor hornito lo utilizamos. Vamos a ir prendiéndolo. Le vamos a dar 220. Y le vamos a poner un tiempo aproximado de precalentado. De unos 7 u 8 minutitos. Es importante. O no. Disculpe tener todo junto. Porque yo estoy cansada ya de buscar el calefón por aquí. Le cuento el extractor de cocina por allá. Sarténes más acá. Y aires acondicionados en otro lado. Ahora en CoinCom lo tengo todo en el mismo lugar. Claro que sí. Con una campaña Equipa tu hogar. Donde vas a poder ahorrar más de 400 dólares. Así como lo escucharon. Sí. Ahorra más de 400 dólares. Y no te olvides que todo lleva servicio técnico y asesoramiento. CoinCom tiene 12 años de experiencia y calidad. Ustedes pueden visitarnos en Design Center local número 2. O también buscarnos en la página del Facebook como CoinCom Hogar. O también pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp. Anote por favor el número 721-88-502. 721-88-502. CoinCom. Porque puedo. Porque puede. Vaya, acérquese y vean la cantidad de buenas cosas. Podemos ir a la tarde hoy. Muy bien. Porque también ando buscando unos sartenes y tienen una batería de cocina bien interesante. No se queden sin visitar. 400 dólares. 400 dólares. Ahí ahorramos entonces. Porque está armando su dilito de amor. Es importantísimo. Claro. Sí. Y ahorrarse 400 dólares es más importante. Puede ser aprovechado de otra forma. Exactamente. Bueno, así como se fueron los 5 minutos, se fue también mi desayuno. No, no, está ahí atrás. No me tengo que alistar porque hay que hacer la misa plaza para el Lomo Wellington. Lo que se viene en un ratito. Así que no se muevan. Y miren eso. Un solazo. Recibiéndonos, acompañando. Así que ahora sí lo podemos hacer. No, porque este fue el desayuno en tan solo 5 minutos. Muchas gracias. Y ahora. A volvemos. Esto fue el desayuno en 5 minutos. No, porque este fue el desayuno en 5 minutos. No, porque este fue el desayuno en 5 minutos. La tarde de este lunes, la Unidad Anticorrupción de la Policía, juntamente con la Autoridad de Juegos, realizaron un mega operativo en 7 puntos de la ciudad, donde intervinieron varias casas clandestinas de juego y secuestraron gran cantidad de máquinas. 45 máquinas de juego se encontraron en esta casa de juegos clandestina, ubicada en el Tercer Anillo y Avenida Cristo Redentor. El lugar estaba vacío, ya que los encargados se dieron a la fuga al enterarse del mega operativo que se realizaría en la ciudad. Tanto el Ministerio Público y en coordinación con la AJ, la casa de juegos clandestina, en este momento en este inmueble hemos encontrado 24 máquinas, las cuales están siendo secuestradas por la AJ. 45, perdón. Ya, seguimos trabajando. Mil disculpas. ¿Hay algunas personas afectadas? No, no hay. En distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz, la Unidad Anticorrupción, a denuncia de la Autoridad de Juegos, realizó estos operativos. Ha llegado una comisión también de la paz y en coordinación con ellos nuestra presencia obedece a esa denuncia y se están haciendo allanamientos en coordinación en diferentes casas clandestinas de juego. Bueno, en esta casa en particular se están dejando policías de seguridad, personal de la AJ para procedermente trasladar. Son 45 máquinas de fabricación artesanal que se han logrado secuestrar. Pero así no hay personas aprendidas, no tenemos nada. Hay algunos elementos que vamos a hacer un análisis para luego valorar legalmente. ¿Hace cuánto tiempo que funcionaba esta casa clandestina? Esa información la tenemos en reserva, pero de acuerdo a las versiones de investigación son ya bastantes meses. ¿Tiene cuántos puntos? Son varios lugares que seguramente lo vamos a informar. Está también la directora nacional de la AJ, que seguramente ella va a brindar una información más por menos. No estamos dirigiéndonos ahora a otro punto. Las máquinas serán llevadas a los depósitos de la Autoridad de Juegos para su destrucción luego de las investigaciones respectivas que indiquen quién sería el responsable de esta casa de juegos clandestina. Y dando seguimiento a esta misma información, fueron alrededor de 250 máquinas las que se secuestraron en este operativo. Para este megaoperativo se desplegó a más de 30 efectivos policiales de la FELCC, como también una comisión de fiscales quienes dieron legalidad a todas las actuaciones. Como resultado, se procedió al secuestro de varias máquinas de juegos. Bueno, hoy día, en una actividad que hemos cumplido con el Ministerio de Gobierno y con el apoyo del Ministerio del Regimen Interior, se han procedido a siete allanamientos, de los cuales hemos encontrado 250 máquinas en funcionamiento. No se ha prendido a ninguna persona. Y tampoco hemos encontrado sumas de dinero. Del sangrado de las máquinas en dos de las casas, apenas 300 bolivianos. Sin embargo, es importante hacer conocer a la población que llama la atención que, por ejemplo, en esta casa se estén utilizando inclusive mayores mecanismos de seguridad, como ustedes pueden ver, con una caja. Esto es nuevo. Eso quiere decir que la infraestructura que están empezando a utilizar definitivamente va más adecuada a generar la actividad ilegal y clandestina del juego. Cabe recalcar que estas casas de juegos generan una gran pérdida económica al Estado. Las autoridades lamentan que algunos abogados se presten para interceder en estos casos. Este tipo de actividad está grabada por un impuesto y el hecho de que sean ilegales y clandestinas quiere decir que no están pagando impuestos. Ustedes saben que los impuestos son muy importantes para un país, pero además el no estar controlados genera no solamente daño económico al Estado, sino también un fraude a las personas que acuden a estos lugares, porque no podemos determinar si en algún momento dentro del juego reciben algún tipo de preco. Doctora, ¿cuáles son las sanciones para las personas que estarían involucradas en este tipo de negocios ilegales? Existen dos acciones. La primera, administrativa, en la cual se impone una multa de 5.000 UFBs por cada una de las máquinas, y la segunda, un proceso penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. En estos siete allanamientos no existen aprendidos. Sin embargo, las investigaciones continuarán en procura de dar con el paradero de los responsables. Muy bien, ahora hablamos del caso Brinks, ya que el Ministerio Público sentó una denuncia en contra de la jueza Sarita Maso, quien es, trabaja en el juzgado de San José de Chiquitos. La misma habría emitido un fallo en favor del militar retirado, quien habría proporcionado armas para completar o concretar este atraco. Por el delito de incumplimiento de deberes y prevaricato, es que el Ministerio Público inició un proceso penal en contra de la jueza Sarita Maso de San José de Chiquitos. Esto debido a la disconformidad de la Fiscalía en el fallo que benefició al militar retirado involucrado en proporcionar armas para el asalto a Brinks. Nosotros hemos manifestado nuestra disconformidad con esa actitud y también se ha emitido un informe y en función a ello se ha determinado la apertura de un proceso penal. Sí, se ha interpuesto en el momento, los fiscales han interpuesto recursos y han elevado también un informe al fiscal departamental haciendo conocer los pormenores que se dio en la audiencia y con esa información es que se procede a derivar a la unidad anticorrupción. ¿Qué tipo de acción penal se ha abierto ya? Ya hay un proceso abierto por incumplimiento de deberes y por prevaricato. Asimismo, el Ministerio Público en audiencia apeló la determinación y se espera que un tribunal de alzada pueda revocar la misma. Bueno, hay suficientes elementos que han demostrado la participación de este señor en el caso. ¿No es cierto? Hay una declaración de uno de los imputados quien manifiesta y reconoce que esta persona había sido quien le suministró de armamentos. Se transmite un allanamiento y en el domicilio se pilla más armamento entonces hay suficientes elementos y que lamentablemente la juez no ha sido objetiva a la hora de valorar teniendo en cuenta también que es un caso de extrema relevancia y que esta persona al momento del allanamiento incluso intentó darse a la fuga y ha sido aprendido dos cuadras saliendo de su casa. En audiencia se mostraron las armas que fueron secuestradas en el domicilio del señor José Alfredo Pinto Talamac. Además se adjuntó la declaración del Gordiño quien acusa directamente al militar retirado pruebas las cuales no habrían sido tomadas en cuenta como deberían. Y rápidamente vamos a actualizar la información por favor con Juan Carlos González porque los comerciantes del mercado Copacabana están siendo reubicados del lugar. Usted nos cuenta por favor todos los detalles. Adelante, buenos días. ¿Cómo está Nicole? Buenos días. Así es, justamente ayer nosotros estamos viendo lo que es la reubicación por parte de autoridades municipales y la entrega y la medición de diferentes puestos, entrega de la posesión aquí en el mercado Copacabana. Justamente como usted puede observar en pantallas, esta es la división que se realizó. Algunos comerciantes dicen que es muy pequeño, otros no están conformes, pero son 71 comerciantes que pudieron entrar en todo este espacio y en el espacio posterior que son los que conlindan justamente con este mercado Copacabana. Comentarles que son más de 150 comerciantes, más de la mitad de esta asociación denominada asociación, el gran poder del plan 3000, quienes vendían de forma ambulatoria e informal han quedado sin puestos aún y ellos están esperando con esperanza de que puedan obtener un puesto. Como vamos a observar, algunas personas han decidido dormir también en el lugar para cuidar el puesto que se les ha otorgado por parte del municipio. Pero voy a conversar aquí con una señora, si me permite. Señora, usted nos mencionaba de que lamentablemente usted se quedó todavía sin puestos, pero varios son los que faltan que no tienen puestos. Sí, somos varios que no tenemos puestos, pero mientras tanto, hasta cuando nos ubiquen a donde, digamos, más o menos donde haya, nos vamos a seguir quedando aquí, en los demás puestos de nuestros compañeros, que ellos no se encuentran aquí, pero ya no están a volver a llegar aquí hasta el presente. ¿Cuántos más o menos, más de la mitad son los que no tienen puestos? Sí, son hartos, son hartos que no tienen puestos todavía y no dio ayer, así que tuvieron que regresar a sus casas, pero no cuento que necesitamos los puestos, seguimos aquí insistiendo. ¿Qué le dijeron las autoridades? ¿Pero van a ver la posibilidad de otro mercado quizás? Sí, dijeron ellos que van a ver todavía, van a ver todavía, van a ver la situación, digamos, para ver a dónde, todo eso, ¿no?, planificar. Yo creo que ellos, sí, ellos nos dijeron, digamos, una esperanza que van a ver ellos todavía, y así que eso vamos a esperar. ¿Usted dónde vendía este señor? Sí, en el mercado central de La Rotonda. Si no nos dejan vender en La Rotonda, no nos dejan volvernos a ubicar, pues entonces tienen que darnos en la alcaldía un puesto. Ahora, usted vendía de forma ambulatoria, ¿tenía un puesto ahí? Sí, tenemos un puesto, no somos ambulantes, por eso le digo, lo vuelvo a recalcar, todo lo que tenemos puesto en La Rotonda no nos dejan asentar de nuevamente otra vez, entonces tenían sí o sí darnos un puesto. Eso es lo que esperamos nosotros, porque si no, ¿a dónde más vamos a ir a vender, no?, porque ya La Rotonda está todo en ordenanza, ¿no?, de puestos, de mercados, ¿no?, así que... Perfecto, señora, muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación, Nicola, esta hora de la mañana, algunos comerciantes que no tienen puestos todavía y no han podido ser reubicados por parte del municipio, no pierden la esperanza y se encuentran en este lugar para que los puedan ubicar, ya sea en este mercado o en otro. Son 150 los de esa asociación y solamente 71 fueron reubicados en este lugar, Nicola. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Vamos a estar aguardando también para mayores detalles y lo importante es que ya se estén acomodando, como vemos, los comerciantes de este mercado Copacabana. Hasta el próximo contacto, Juan Carlos. Nosotros vamos a continuar con Juan. Muy bien, 7 de la mañana con 35 minutos, cambiamos de información y le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Saavedra, quien es analista y abogado, justamente para hablar de la situación que se vive en el país sobre el recurso abstracto de inconstitucionalidad admitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctor, ¿cómo le da? Buenos días. Buen día y un saludo a la audiencia que está en el canal a esta hora. Para entrar en el tema, quiero mostrarle las repercusiones que hay en Santa Cruz por parte de la Iglesia Católica, que está en contra, justamente el Comité Cívico ha pedido movilizarse a la población. Entre tanto, autoridades del Movimiento del Socialismo han dicho que esto no afecta a la democracia. Le pido que revisemos las repercusiones y luego hablamos. Muy bien. Una vez conocido la posición de la Iglesia Católica con relación al recurso presentado por el Movimiento del Socialismo para la repostulación de Evo Morales, las opiniones no se dejaron esperar. El Comité Pro Santa Cruz así lo calificó. Lo único que estamos haciendo es defender un sistema democrático, un sistema de respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. No estamos haciendo nada, no estamos en contra ni del gobierno, ni del presidente, ni en contra de ninguna de las autoridades. Aquí, por una cuestión de principio, nosotros hemos sido siempre, el Comité Pro Santa Cruz ha sido un defensor de la democracia y por principio y por estatutos vamos a seguir haciendo. Por su lado, el Movimiento del Socialismo rechazó dichas declaraciones de la Iglesia Católica, asegurando de que más bien en Bolivia la democracia está garantizada y no como en otros países. Entonces, pero lo más llamativo aquí, ¿dónde estará pues el señor Ortiz, el señor Costas y peor el señor Almagro? Cuando en una votación en España, más de 800 ciudadanos fueron golpeados para expresar con su voto y decidir alguna situación en ese país. Señor Almagro, no hay. Señor Ortiz, señor Costas, no dicen absolutamente nada. Porque en democracia es con el voto del ciudadano qué autoridad o cuál va a ser el rumbo que va a tomar nuestro país. Aquí en Bolivia hay plena democracia. Según se conoce, este día martes el mismo Comité Pro Santa Cruz va a viajar hasta Sucre para presentar un nuevo recurso jurídico en contra, el ya presentado por el Movimiento del Socialismo, para habilitar a Evo Morales. Bien, doctor, ¿qué es lo que busca este recurso? Bueno, en realidad lo que está buscando el recurso es la posibilidad de brindar al presidente una nueva oportunidad de participar en una elección. Bueno, cuando el artículo 168 de la Constitución, que dicho sea de paso, tiene dos referéndums. Uno en enero del 2009, que es el referéndum que aprueba el texto. Es decir, ese referéndum fue refrendado por el pueblo con el contenido que tiene la Constitución y ese contenido está inmerso también en el artículo 168, que es el que habla que un presidente cualquiera sea tiene la opción de un periodo más la posibilidad de una reelección y ahí se corta. Entonces ese es el límite impuesto por la Constitución. Lo que está buscando este recurso abstracto es el de que el Tribunal Plurinacional Constitucional declare la inaplicabilidad del artículo 168, supuestamente porque estuviera violando los derechos humanos del presidente de no poder participar indefinidamente en elecciones. ¿Esto es el Pacto de Costa Rica? Bueno, es que el Pacto de Costa Rica se refiere a los derechos humanos, que en realidad todos esos derechos están más dirigidos a los ciudadanos comunes, no los que están en el poder. Porque más bien es todo lo contrario, el Estado con las autoridades constituidas son los que deben garantizar a los ciudadanos esos derechos. Y en el caso de la posibilidad de que un ciudadano, por ejemplo, pueda ser electo o pueda elegir, es una libertad y es un derecho humano internacional que está avalado por nuestra Constitución. Nuestra Constitución en los derechos de ciudadanía establece claramente que la ciudadanía consiste en poder ser elector y ser elegible. O sea, nuestra Constitución no ha catalogado a esta posibilidad de ser elector y elegible ni como derecho fundamental ni como derecho humano. La Constitución está dentro de los derechos de ciudadanía. Por lo tanto, ese derecho está garantizado para el señor Evo Morales, que además ya lo utilizó no en dos, sino en tres oportunidades. Doctor Saavedra, yo le pido un favor. ¿Cómo podemos explicarle a la gente cómo funciona este proceso? El movimiento del socialismo ha presentado este recurso abstracto de inconstitucionalidad que busca justamente dejar inaplicable el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Ellos han admitido, el tribunal ha admitido, ¿qué proceso se da para que se dé esta situación? Este recurso, que es considerado abstracto, ya está admitido. Es más, esa demanda... Admitirlo no significa que ya está inaplicable. Lógicamente que aquí ha habido una distorsión. El tribunal ha argumentado de que la admisión no significa haber aceptado el fondo, pero es que esta demanda está dentro de las demandas consideradas como improponibles. ¿Por qué? Porque el fondo nunca podría ser considerado. ¿El tribunal nunca tuvo que admitirlo? No, porque no solamente es el hecho de que cumpla los requisitos, ¿no? No que diga que lo presenten diputados o senadores, que se cumpla con la presentación de la ley que se está impugnando, porque esas son cuestiones de forma. El tema es que hay demandas que son improponibles, porque lo que aquí están buscando es que el tribunal constitucional por el nacional viole la propia constitución que están encargados por ley de velar por su supremacía y por su vigencia. Entonces, como ya fue admitido, ahora pasó la etapa de la comisión de admisión y lo que corresponde es que ya el tribunal ingrese al tratamiento del fondo y para eso tienen 45 días para emitir una resolución que puede ser una declaración constitucional o una sentencia constitucional que establezca lo que de repente todo el mundo ya está esperando, que es que puedan viabilizar contra todo, digamos, lo que significa un sistema legal la posibilidad de que el presidente y el vicepresidente puedan ir a un nuevo mandato. Le leo las palabras textuales del presidente Evo Morales en una conferencia de prensa el día de ayer. Decía, esto está en manos del tribunal constitucional, como siempre habrán amenazas, amedrentamientos, procesos, pero legal y constitucionalmente procederá si corresponde o no corresponde. Entonces, todo está en manos del tribunal. Sí, evidentemente que el órgano en este momento encargado de poder dilucidar esa figura es el tribunal. Lo que se está cuestionando desde todo punto de vista es que no se puede al órgano, que es el tribunal constitucional encargado de velar por el cumplimiento de esta constitución, no se le puede pedir que declare inaplicable lo que está obligado a aplicar. ¿Existe presión política en este proceso? Claro, porque además no nos olvidemos que los magistrados del tribunal constitucional están todos en este momento anunciados con procesos, y que además también están de ida, porque tenemos una elección en puertas para el 3 de diciembre, y es un tribunal que ha estado totalmente deslegitimado, el mismo vicepresidente ha dicho que la justicia está podrida, es decir, ¿cómo podemos confiar en un órgano que está cuestionado y que además le están pidiendo que haga algo que no lo pudiera hacer ningún órgano que cumpla de verdad el mandato para el que fue elegido? Y además hay un tema ético, ¿no? La decisión es política, la decisión es que el MAS pretende quedarse a toda costa en el poder, esa es la decisión política. Hay un tema legal que es el tema que no se puede violentar la constitución, pero además hay un tema ético. El presidente Evo Morales y el vicepresidente han jurado dos veces bajo esta constitución cumplir y hacer cumplir la constitución. Por lo tanto, si la constitución establecía de que el mandato no puede ser más que para dos periodos, ya lo cumplieron. Y ese es un tema ya ético que el ciudadano común espera, que una persona que cumple su mandato cumpla con sus palabras. Es decir, yo juré por esta constitución cumplir y hacer cumplir lo que está contenido aquí. Y ya estamos haciendo todo lo contrario porque pretendemos quedarnos y ni siquiera por un mandato más, sino de manera indefinida. Doctor, para finalizar la entrevista, ¿qué pasa en el caso del alcalde Percy Fernández de Santa Cruz y el gobernador Rubén Costas? No, es que si esta medida es aprobada, implicaría que todas las autoridades que llegan a un cargo electivo, que la ley le ponía un límite, ya no van a tener límite. Es decir, el rector aquí en Santa Cruz podría quedarse indefinidamente, el alcalde podría quedarse vitalicio, el gobernador si le diera la gana. O sea, ya no existiría el periodo de cinco años. Claro, ya no existirían límites en la ley, si eso es lo más grave. O sí existirían periodos, pero sí se podría reelegir. Claro, periodos hay, pero podrían reelegirse cuantas veces el ciudadano permita que eso se elija. En Bolivia, como no hay la garantía de la imparcialidad del órgano electoral, entonces se podría manejar. Es más, el cuestionamiento podría venir, el mismo cuestionamiento este cortito que se ha dado, de que el referéndum del 21F, el resultado fue consecuencia de un engaño, puede pasar que en la elección que haya en el 2019, Evo Morales pierda y el fundamento va a ser para anular esa elección, de que el ciudadano se equivocó, de que al ciudadano lo convenció el imperio y se equivocó y votó mal, por lo tanto la elección tendría que repetirse. Entonces, esos son los argumentos de fondo que no pueden permitirse que pase en un país, porque para eso es la ley, para poner esos límites y para establecer que el poder no sea abusivo y no trate de permanecer cuando ya los límites de la ley le imponen que debe irse. Doctor, queremos agradecer las palabras del doctor Juan Carlos Saavedra, analista y abogado, justamente, hablando de este importante tema. Muchas gracias. Gracias y un saludo a la audiencia. Muy bien, gracias. Seguimos con más aquí en la revista El Día. Muchas gracias. Continuamos con más. En directo, por favor, hasta el Comité Cívico, donde están pidiendo respeto a la Constitución. Juan Carlos González nos cuenta detalles. Adelante. Así es, justamente estamos aquí con el presidente del Comité Cívico, el doctor Fernando Cuellar, quien el día de hoy va a realizar un apersonamiento, justamente, ante el Tribunal Constitucional Provincial. Escuchemos, en este momento se está dirigiendo a toda la población. La Constitución. Entonces, ese recurso ya fue admitido. Y nosotros, primero como ciudadanos y segundo como Comité Pro Santa Cruz, estamos haciendo un apersonamiento como tercero interesado. Nosotros, igual que ustedes, hemos votado en esa elección. No importa cómo, pero hemos participado. Entonces, eso nos legitima a nosotros para poder ser parte de lo que son este recurso que ha sido planteado por algunos diputados. Y, obviamente, nosotros estamos yendo al Tribunal Constitucional a presentarlo y tratar de hablar con las autoridades del Tribunal Constitucional para explicarles cuál es el pedido del pueblo boliviano, por qué el pueblo boliviano ya votó, ya hizo, en dos oportunidades expresó su voluntad cuando aprobó la Constitución Política del Estado y cuando votamos el 21 de febrero del año pasado. Entonces, ya estos temas ya han sido tocados, estos temas ya han sido analizados. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no puede entrar a revisar la aplicabilidad o no aplicabilidad de la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es controlar la aplicación de la Constitución, no entrar en revisión de la Constitución. Solamente el Tribunal Constitucional está sobrepasando, en este caso, todas sus atribuciones. Nosotros vamos a hacer esa representación. Donde estamos, nos están esperando cívicos de Sucre, posiblemente Potosí allá y otros cívicos de la zona para poder acompañarnos y estar con nosotros y, obviamente, también tratar de coordinar algunas acciones que se van a hacer de aquí para adelante. ¿Cómo califica el doctor Fernando Cuellar esta accionar? ¿Nos estamos convirtiendo en un país paralelo como Cuba? ¿El Tribunal Constitucional haya admitido este recurso? Bueno, debería haber sido rechazado lo correcto, debería haber sido rechazado. Pero la admisión para nosotros no implica más que un tema procedimental. Obviamente que es una señal de lo que puede hacer este Tribunal Constitucional que no está lecturando lo que ya ha decidido el pueblo. El pueblo boliviano, en dos oportunidades, como les reitero, ya decidió, primero, aprobar la Constitución después de una Asamblea Constituyente y, segundo, cuando le dijo no a la reelección o la modificación del artículo 168. Lamentablemente, creo que el favor político es lo que está llevando a esta situación que pone en un grave riesgo a toda la población boliviana porque hay gente que está sumamente molesta. Hay ciudadanos bolivianos que no pueden aceptar el abuso del poder de parte de la gente que ha presentado esto porque es una artimaña legal para pretender salir por la tangente, ¿no? Cuando ya hay una decisión. Presidente, la gente compara con otros países como Venezuela y Cuba. ¿Usted cómo califica esto? Bueno, a ver, vamos a ordenarnos. Primero, vamos a llegar a las instancias que correspondan, pero para poder llegar a cualquier instancia internacional hay que agotar la vía interna. Entonces, una vez que nosotros presentemos y veamos las acciones que se tomen, vamos a llamar posiblemente a una Asamblea de la Cruceñidad y la Asamblea de la Cruceñidad será la que decida a dónde vamos. Importante la información a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a continuar con más. Le agradecemos a ustedes por su atención. Estamos aquí en la revista del día. Continuamos. Muy bien, continuamos con más información. Y yo me encuentro en este momento con el ingeniero Ricardo Alandia, quien es presidente de la Asociación Nacional y también Departamental de Avicultores. En este caso se ha presentado una propuesta, ingeniero, para poder incluir el huevo y el pollo a varios subsidios, ¿verdad, ingeniero? Buenos días. Muy bien. Un gusto estar acá con usted y por su intermedio saludar a la teleaudiencia. Sí, efectivamente, no es que hemos presentado una propuesta. Nos hemos reunido con la licenciada Patricia Vallivian, que es la gerente o directora general de la oficina del gobierno, que se va a encargar de tres subsidios. Ya. Uno es el de lactancia, el prenatal y el universal. Y la idea de ellos, que me parece muy bien, es introducir todos los productos dentro de estos subsidios, pero con dos condiciones. Uno, que sean productos bolivianos. Ya. Y dos, regionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que se use, por ejemplo, los departamentos que producen pollo y huevo, van a atender sus propios departamentos. Además, los departamentos donde no haya la producción, vamos, y ahí viene la reunión con la asociación, vamos a nosotros a hacer que se pueda distribuir a todo el territorio boliviano. ¿Se va a sustentar, entonces? No, que se pueda distribuir, así como hay en los departamentos donde hay producción, también sea en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la función de la asociación? Es promover el desarrollo del sector agrícola, apoyar, representar a los productores. ¿Quiénes se van a presentar a esta licitación de los subsidios? Los productores, las empresas, los propios... Yo como productor puedo presentarme y decir, yo quiero vender huevo, poner al subsidio el huevo. Ahí hay una negociación. Entonces, lo que estamos promoviendo es que haya esa negociación y que no solo es pollo y huevo, hay una parte que dice carnes y derivados. Ahí está incluida la carne de res, la carne de pescado, charque de llama, charque de res. Entonces, ahí vienen los regionalizados, charque de llama distribuirán donde hay. En el occidente, seguramente. Entonces, creo yo que está muy bien hecho el proyecto. Muy bien. Considera frutas, verduras, todo. Porque no nos olvidemos que el subsidio de lactancia y prenatal alcanza 2.000 bolivianos. Solo el 20% pueden ser carnes y derivados. Eso significa que son 400 bolivianos. Ingeniero, ¿esto dentro del marco también de la sobreproducción que existe en el país, en el sector avícola? Bueno, esto nos va a ayudar, en parte, porque no podemos descuidar la otra parte que sería en el futuro la exportación. ¿Parecería que producir es malo? No, en absoluto. No es malo. Lo que pasa es que estamos nosotros hoy por hoy con un mercado interno, nada más. Y estamos sobreproduciendo tanto pollo como huevo. Eso hace que los precios al productor sean muy bajos. Sean bajos. Y puede dejar de producir. Claro. No, puede dejar de producir. Y después vamos a tener el problema ya de que no... La falta. Exactamente. No atendemos el mercado interno. Entonces, hay que ver la forma de todos los lados de que esa sobreproducción se consuma. En el caso del huevo hay todavía mucho por trabajar en cuanto a consumo. En el caso del pollo no. Tenemos un consumo como ya al nivel de Latinoamérica. Pero en el caso del huevo somos el segundo país de más bajo consumo en Latinoamérica. En este caso, bueno, en Santa Cruz particularmente se consume bastante carne de pollo. Pero no es suficiente. Todavía hay más sobreproducción porque no se está exportando. ¿Se está con miras también a la exportación? Sí, sin duda. Estamos trabajando en un programa para la erradicación de Newcastle que podría ser un obstáculo para exportar a otros mercados más exigentes como Asia. Pero hay que trabajar. Pero para eso no es solamente ese programa. Hay que ser competitivos en precio. No se olvide que estamos al lado del primer exportador de carne de pollo del mundo, que es Brasil. Tenemos que llegar más o menos a ese precio para poder competir. En este caso, bueno, volviendo ya a la línea de tema por la que empezamos. ¿Para cuándo se tiene previsto quizá una respuesta del gobierno? Si es que se va a aceptar el proyecto o cómo va a ir avanzando este proceso. Ya, vamos a hacer un seguimiento. Tengo entendido que ya algunas empresas se han presentado, algunos productores. Ya. Y vamos a pedirle a las oficinas del CDM una nueva reunión para ver cómo anda, si hay la participación, que me imagino que sí. Muy bien. Y ver fundamentalmente cómo vamos a atender los lugares, porque esto tiene que llegar a todo el territorio nacional. Ya. Estamos hablando de ciudades intermedias, poblaciones. Esa parte la vamos a, seguramente, nosotros vamos a colaborar para que se atienda. Perfecto. Muy bien. Las palabras del ingeniero Ricardo Alandia, presidente nacional y departamental de la Asociación de Avicultores. Muchas gracias por la explicación que nos ha brindado y por estar presente aquí. Y usted, quédese con nosotros, que aún tenemos mucho más en la revista Al Día. Mira. Acá estamos. No, yo sabía que estaban ahí. Miren. Esto es el famoso, tiene un montón de nombres, regionalismo. Lomito aquí, filete en otro lado, lomo. Bueno, lo importante es que en el término regional, en el término más amigable... ¿Cómo se lo reconoce fácilmente? Exactamente. Es el lomito de res, es un músculo que no genera tejido conectivo porque no tiene funcionalidad en la motricidad del animal. ¿Cómo hay lomito? ¿Blando, semiblando, duro? Por eso, ahí le dije, justamente iba a eso. El tejido conectivo no es desarrollado porque es un músculo que en un cuadrúpedo mucho no se actúa porque es cuando uno se agacha. Ver una vaca agacharse es medio raro. Entonces, y es un solo músculo que está compuesto por tres partes. Esto en francés que se llama tournée d'eau. En nuestro lenguaje sería, digamos, el cuerpo, digamos. El filet mignon, ¿sí? Que es la colita. Y el chateaubriand, el chateaubriand que sería el corazón. Lo que nosotros vamos a usar ahora es simplemente... Me quedo con el español, cuerpo. Ahí. Hasta la parte que quede más cilíndrica posible. Ya. ¿Ven? Bonito él. Ahí. Vamos a sacar un poquito de grasa y mientras yo le voy limpiando despacito, tome en cuenta la receta para elaborar este plato tan clásico, ¿sí? Perfecto. Hoy comemos delicioso como todos los días aquí en la cocina de la revista El Día. La preparen porque hoy hacemos un lomo wellington. Necesitamos lomito de res además de... La masa de hojaldre que en un ratito la hacemos. Ajo. Albahaca. Repollo. Tómate. Queso. Y quinoa si le quiere dar ese toque un poquito más nuestro, más boliviano. Entonces una vez que esto está ahí limpito, me voy a poner esto en un costadito. Ya. Estos recortes son muy buenos, guárdelos porque ya vamos a hablar de eso. Y acá, ¿qué tenemos? Miren la masa esta. La masa que amasa. Increíble. Esto simplemente hay que estirar. Ya. Naturalmente, como los tiempos por ahí no nos alcanzan en televisión, hay algunas cosas que se pueden ir adelantando, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles? El empaste, el empaste es la parte del medio. ¿Usted tiene alguna medida para poder hacer su masa, es decir, cuánto de harina, qué más le echa huevo? Lo vimos viendo en algunas, sí, en algunas, en algunas otras técnicas que vimos, es muy fácil el tema de la panificación. La panificación tiene mucho de desarrollo. Perfecto. Es como una amistad, ¿no? Que tiene uno con la harina, con la masa. Además, en la medida que uno va practicando, le va a salir mejor. Exactamente. Estos son dobleces que los estoy haciendo simplemente con la mano. Ya. Para luego, ya sabemos, ponemos el empaste. O sea, que usted también esta masa la ocupa para muchas cosas. Exactamente. Entonces, nos da las opciones para poder seguir practicando y haciendo comidas deliciosas. Es que la idea es saber ser creativo. Eso. Pero, no, tampoco, no quedarse simplemente con lo mismo. A mí me gusta innovar en la cocina. Si no es aburrido. Que tomamos, obviamente, algo diferente, ¿no? Mira, voy a poner un poquitito esto acá. Ya. Vamos a seguir estirando esta masa, que luego va a ser la que recubra en total nuestro lomito. Perfecto. ¿Sí? Usted también en casita, ¿sí? A todos los ingredientes, todas las recetas, para que pueda hacer una excelente, excelente comida hoy. ¡Wow! Qué bien que se está poniendo esto. Si usted nota que se está como la humedad, está haciendo que se pegue un poquito en la superficie. Entonces, simplemente lo llevamos con un poquito de harina y va perfecto esto. Lo vamos a dejar ahí descansando. Y el segundo u otro paso es saborizar, mira acá, albahaca, ajo y encontré amaranto. Ya está mezclado todo. Está todo mezcladito. Entonces, ¿a eso qué le vamos a añadir? ¿Huevo? Un huevito. Lo que vamos a hacer ahorita. Esto es algo que simplemente se hace en el momento. Ya, ¿eso para qué sería? Esto es para darle un sabor, una cubierta al lomito. Ok. Como va envuelto en masa. Mira. Muy bien. Todo esto juntito así. Sabor es diferente. Me pasa a casa. ¿Quiere que me pase? Mira. Ya. Cha, 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 cha. ¿Están viendo? Lo vamos mezclando, ¿no? Perfecto. Esto puede parecer bien raro. Le van a poner un poquitito de harina. ¿Para qué la harina? La harina para que absorba la humedad, le da cuerpo. Ya. Sí, tiene almidón. El almidón es un ligante. Igual que también la presencia de los fosfolípidos que están en la yema del huevo. Anímese en casa a hacer algo diferente. Salga de lo común. Cocine algo delicioso. Con ingredientes que usted lo va a tener en casa. Mira. Porque son ingredientes que sí, uno los tiene, ¿no? A la mano y que a veces dice, ¿qué hago con esto? Es la oportunidad entonces para hacer este Lomo Wellington martes, segundo día de la semana. Lo van a dejar un rato aquí, que de vuelta, vuelta. Que se vayan doblando. Es una marinada, pero a la vez, ¿por qué lo pongo acá en este recipiente? Porque no se va, no lo absorbe, no se está yendo por ningún lado. Ya. Y esto lo que quiero es que con quesito y la masa quede adentro. Wow. Entonces déjenlo, lo vamos dando vuelta, lo vamos dando vuelta. Ya me lo estoy imaginando. Y lo último que voy a hacer es aumentar un poquitito de pan rallado para que se vaya armando la vuelta. Volvemos en un ratito cuando lo envolvemos y se va a lo largo. Aquí lo voy a estar acompañando. ¿Ok? Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Yo voy a estar... El sector de la... ¡Yeah, yeah, yeah! Gracias por ver el video. 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 Somos del sector Viajeros La Paz. Estamos ubicados en el octavo anillo. ¿Qué productos ustedes promocionan? Vemos acá una gran variedad. ¿Nos puede explicar un poquito? Sí. Tenemos aquí, por ejemplo, el compañero lo tiene, tenemos títeres, tenemos las casitas, muchas personas vienen por la fe para comprarse una casita, tenemos tienditas, maletas, los emoticones en alcancía, también tenemos los canastones familiares, tenemos los carritos, tenemos campings en miniatura, los operitos para las Barbies, también tenemos los rings, tenemos también pañalitos, tenemos slipings. Todo en miniatura, ¿no? Casi todo. Mira, a ver, mostremos este. Este es un canastón de Navidad, ¿no? Sí, es un canastón de Navidad que tiene todas sus conservas, todo completo y avión. Perfecto, muy bien. Por este lado también tenemos, a ver, un títeres tiene aquí nuestro amigo. Bueno, muy buenos días y agradecer más que todo a la Oblivisión por la cobertura que se nos da. Pedirles que siempre nosotros, artesanos de la paz, tenemos en diferentes variedades, tenemos artesanos en yeso, madera, olfebrería, hojalatería, mimbrería, o sea, en sí, todo lo que es miniaturas respecto a toda la feria de las citas. Esto nosotros lo producimos con nuestras propias manos, trabajamos nosotros casi sin necesidad de muchas máquinas. Y lo de bueno y lo importante, nosotros traemos diversión para los niños, también están juegos, está sector Cochabamba y más que todo estamos en el octavo anillo, nosotros invitamos a toda esta linda ciudad de Santa Cruz, linda gente de Santa Cruz, que estamos ubicados en el octavo anillo. Vengan a visitar, les daremos a precios muy bajos y económicos, tenemos alcancías desde cinco bolivianos, tenemos miniaturas, artesanías con todo precio. Exactamente. Y hablando de diversión, ¿él habla? Bueno, yo pienso que sí. Hola, ¿cómo está compañero? Ja, 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 yo soy Drácula, ja, 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 ya me conocen, invitamos a todos los cruceños, cambitas, vengan y vestirse al sector La Paz, estamos ubicados en la calle, en el octavo anillo, perdón, perdón. Claro que sí, muy bien. A los niños les va a encantar, les aseguro. ¿Cuántos comerciantes han llegado desde La Paz, desde Cochabamba, desde el interior del país, para poder presentar sus productos? Somos alrededor de 400 artesanos y tenemos también fuegos del sector Cochabamba, que son como 200, somos 600 alrededor de artesanos. Pero yo le digo, ¿no?, que venga todo el público de Santa Cruz a visitarnos, que es del productor al consumidor, son precios bajos, nosotros le damos al alcance de todo bolsillo. Señora Candelaria, usted manifestaba que mucha gente viene por fe, explíquenos un poquito de qué se trata eso. Bueno, le voy a explicar, muchas personas tienen fe al equeco, a las alacitas, ¿por qué? Se compran una casita y ellos... Tenemos una casita aquí, ¿no? A ver, vamos a traerla, ahí está, mire, bueno, un edificio completo. Un edificio, sí. Entonces, vienen con muchos sueños, es mucha la fe, vienen a pedir un edificio y se les cumple. Cuando las personas lo hacen con fe, les da la casita. ¿A qué le va a explicar el compañero? A ver, explíquenos, porque, oiga, es una obra de arte esto, es impresionante. Exactamente. La sala citas es una fiesta de fe, tradición, cultura, más que todo. Esta feria de las citas está ya reconocida a nivel mundial. Se hace cada 24 de enero en la ciudad, en países, por ejemplo, España, en Europa, en Chile, en Brasil, en Argentina. ¿Qué ha extendido la cultura boliviana? Gracias a Dios, nuestra cultura se ha extendido a nivel mundial. Y aquí a nivel nacional, también lo hacemos en cada feria, por decirle, en cada aniversario, por ejemplo, para el 24 de septiembre hemos estado acá, su aniversario. Lo hacemos con fe, vendiendo estas cosas para que se hagan realidad sus sueños. Es un sueño que se hace realidad, y no solamente para la gente humilde, para muchos tipos de personas. Por eso vienen a buscar el auto, el camión, la casa. Por ejemplo, el elefante, nosotros lo traemos. El elefante, ¿qué significa? Tradición. Este es un amuleto hindú. Yo pensé que si yo me compraba un elefante, me iba a comprar un elefante, de verdad. Esto, por ejemplo, es un amuleto hindú. Tenemos el amuleto andino, tenemos el amuleto chino, que es el Buda, también. Esto, por ejemplo, significa la prosperidad de la gente, para que siempre vaya prosperando, o nunca decaiga. El amuleto hindú, el amuleto andino, ¿qué significa? Es para que le cuide la pachamama, decimos, ¿no? Le protege de la enfermedad de la tierra, evita también accidentes. Es de acuerdo a la fe de cada persona. Perfecto, muy bien. Es impresionante de toda la variedad de productos que usted puede aprovechar y comprarse también, porque no solo también es por fe, sino a veces para adornos en la casa. Ahí vemos, tenemos jarrones, hay casitas en miniatura, hay maquetas, hay todo lo que usted se pueda imaginar. A ver. Para el remate, también tenemos los fines de semana, un remate. Solo voy a hacer un simulacro. Bueno, alzamos, ¿no? Se acerca al público, la gente. A ver, señores, señoras, señoritas, caballeros, vamos a dar en subasta este hermoso jazón, adorno para la casa, para el domicilio, para el dormitorio, sobre la base de un boliviano. ¿Quién da más? Uno, dos, tres, cuatro bolivianos, cinco. Cinco. Vendido, señor. Vendido, vendido. Así es. Várate la subasta. Várate la subasta. Y damos todo a precio económico, sencillo, todos a precio. O sea, como le decimos nosotros, como paseños, lo producimos, llevamos a diferentes ciudades esta cultura y lo importante, les demostramos lo que tenemos dentro de nuestro país. Perfecto, muy bien. Es importante promover, como decía, la cultura de nuestro país, que ya se ha extendido por todo el mundo. Nos quedaremos con estas imágenes entonces. Si a usted le gusta, ya sabe dónde puede conseguirlo. Juguetes, adornos, todo lo que usted desee. Se encuentra en las salacitas que este año están ubicadas en el Cambodromo. Mire, la carretilla para la construcción de una casa, para que no le falten los ladrillos, el cemento, todo en miniatura. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por estar aquí presentes en la revista al día. Y estaremos visitándolo entonces en el Cambodromo. Y nos vamos a una pausa. Usted quédese con nosotros, que todavía tenemos mucho más. Vamos a ir avanzando. Me parece muy bien. Tenemos el turnedó saborizado, asado por huevito y pan rallado. Perfecto. Ahora como última instancia, préstame esteco. Esto es para que usted no se le... Pásame un pedacito de papel, por favor. Para que no se le... no se pegue la masa. Muy bien. ¿Y por qué de este lado? Porque es más cómodo. ¿Ya? Acá está la masa. Que masa aplauda. Se ve muy bien tu masa, Alejandro. Muchas gracias. Usted también. Gracias. Bien. Turnedó. Al medio. Al diome. Y ahora envolvemos todo. Y ahora en voltini. Perfecto. Exacto. Queremos recordarle una vez más que en este martes estamos preparando Lomo Wellington. Así es. ¿Qué le parece? Al terminar esto, vamos a cortar estos excedentes. Muy bien. Sacamos el aire. Después ya le vamos a hacer un firuletito acá, unas cositas bien bonitas. Ahora lo vamos a dejar ahí. Y antes de ir al horno, lo vamos a pincelar en el segundo tiempo. ¿Qué quiere decir? Y ahora vení, acompáñame. Nos vamos a un horno precalentado, 280, 200 grados. Sí, según el horno precalentado, acá con el de Coin.com ya lo tenemos programado. Más o menos 400. 200, hasta que la masa prácticamente esté dorada. Quiere decir que el interior del filet millón del Turnedó o de este Lomo Wellington ya estaría. Paralelamente nos estamos preparando una ensaladita porque estamos ya a media horita de cerrar con nuestro plato, así que no falta mucho. Quería mostrarle, era importante eso y el resto es esperar a que doble un poquitito para pincelar y avanzar con nuestra ensalada, pero... ¿Sabes qué? Quiero contarle algo. Siempre he creído de que refrescarnos no tiene por qué contarnos más. No, es cierto. Por eso, vení para acá, para este lado. A ver, me voy. Pepino, repollo, cebollita colorada. Déjame que saque esto. Hay que incentivar a los chicos en casa a que puedan obviamente también consumir buenos vegetales. Exactamente. Y hay formas, formas y formas. Acá me encantaría, miren, le voy a incluir, miren este quesito fresco. ¿Usted va a incluir queso hasta ensalada? Exactamente. Ah, muy bien. Y tomatito también. ¿Cómo está? ¿Te animás a ver cómo va el horno? ¿Por dónde estás? Acá está el horno. A ver, ¿cómo anda el horno? ¿Le está dando color la masa? Sí. Vamos a ver un poco. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Sí, se ve muy bien, le cuento. Ya está dorando un poquito esta masa. Así que usted en casa tiene que estar pendiente también de su preparación. Totalmente, ojo, ¿eh? El punto de cocción, ya saben, la carne de res puede variar según los gustos. Qué rico el quesito acá suelto. Claro, y le da un sabor diferente el queso. Y aparte le vamos a hacer después su vinagreta. Ya. No se olviden, voy a traerme los somatitos. ¿Qué tiempo tenemos todavía? Tenemos mucho tiempo, Benjamín, para que usted pueda hacerlo en casita también. En casa se pueden tomar todo su tiempo. Nosotros también nos relajamos y disfrutamos, obviamente, de la cocina de la revista. Exactamente. Y usted vive completamente relajado, ¿no? No, mientras esté aquí. Ahora, después, cuando termine el programa, no quiero saber nada y irme por otro lado. Ya. Me encanta esta canción. A mí me encanta la ensalada esa. ¿Canta usted o canta? Raquel está cantando. Mirá qué bonito cómo va eso. Y acá voy a aprovechar. ¿Qué le parece si volvemos enseguida? Pero claro, yo voy a ir pincelando nuestro lomo Wellington para que tenga ese colorcito que esperamos. Y enseguida vamos a volver con más. En este martes, segundo avión de la semana, la estamos pasando bien. ¿La estamos pasando? Ahí. Ya volvemos. ¡Vamos! 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 Muy bien, a esta hora me acompañan dos voluntarias de OIR, una fundación boliviana pro implantes cocleares. Le doy la bienvenida a la señora Marian Gómez y a Patricia Mendoza. Como les dice, ambas son voluntarias y viene un taller importantísimo para todos los padres. ¿Cómo le va, María? Bienvenida a Bolivisión. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Quería saludar a toda la audiencia y agradecer al canal por la oportunidad que nos dan de difundir las actividades que realizamos y especialmente este taller que va a ser muy importante para padres de familia y personas que tienen relación con otras personas que tienen discapacidad auditiva. Hablemos de OIR, esta fundación, ¿hace cuándo trabaja? ¿Cuál es su objetivo en Bolivia? Bueno, nosotros estamos desde el 10 de agosto de 2003, estamos autorizados con una resolución prefectural y somos padres voluntarios que trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los chicos que tienen problemas de discapacidad auditiva. Y hoy por hoy, ¿cuáles han sido los trabajos que se han realizado durante todos estos años? Bueno, nosotros estamos enfocados a poder equipar con prótesis auditivas a todas las personas que tengan esta dificultad. Para eso hemos conformado un equipo. Este es el equipo de implantes cocleares de Bolivia, donde facilitamos que se realicen cirugías para que los chicos puedan volver a escuchar. Este trabajo es muy importante, ya que la persona que puede ser rehabilitada es insertada en la sociedad, evitando un costo al gobierno y también a la sociedad. Muy bien. Patricia, ¿cómo le va? Buenos días. Hablemos un poquito de este taller. ¿De qué se trata el taller y para quién va dirigido? Buen día. Este taller trata sobre terapia auditiva verbal, que es una terapia que siguen los fonaudiólogos, los expertos en el tema y los que pueden también llevar los profesores de los niños con implantes o niños con discapacidad auditiva. Va a ser dictado por Lilian Flores, una mexicana terapeuta que viene desde México, por María Laura Peralta, que viene desde Argentina, la doctora Anelisa Zabat, Marisa Zamorano, que vienen desde Cochabamba. Ellas son encargadas del equipo médico a nivel de Bolivia. Y este taller se llevará a cabo el día 8, el domingo 8. Es un taller sin costo, que será dictado desde temprano a la mañana para profesionales y hasta las 9.45 de ahí para adelante para padres de familia. Las personas que están interesadas en asistir, ¿cómo pueden hacer, Patricia? Pueden entrar al Facebook de la Fundación y ahí registrarse. Hay un registro, se registra. ¿Cómo lo pueden encontrar en Facebook, por ejemplo? Fundación Oír. Ese es el... Fundación Oír. Ajá. Y ahí encuentra todo el formulario para poder inscribirse. Sí. Bien, muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros en esta invitación importante. Estábamos hablando con Marian y con Patricia, ambas son voluntarias de Oír, la Fundación Boliviana Pro Implantes Cocleares. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, muchas gracias. Muy amable, gracias. Seguimos con más en la revista El Día. Y rápidamente nos trasladamos hasta el Seduca, donde se encuentra nuestro colega de trabajo, Juan Carlos González. Se presentan a los medalleros de los Juegos Plurinacionales. Juan Carlos, adelante, por favor. Así es, querido Edmundo, queridos colegas y a ustedes en sus hogares. Miren con quién estoy aquí, miren lo que tengo aquí a mi lado. Nada que la orejona de la Champions League, ni la sudamericana, ni la Libertadores. Esta es la que vale para nuestros jóvenes y nuestros estudiantes. La Copa de los Plurinacionales, pentacampeones, Santa Cruz, realmente excelente representación por cinco años consecutivos. Estos niños que tengo aquí, pero la rompen cada vez que competimos. Esta vez fue un poco así, pero vamos a conocerlo. Yo sé que ustedes quieren conocer a los campeones que están deslumbrando con sus excelentes medallas. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Agustina. Agustina, ¿qué disciplina participás? Participé en la disciplina de gimnasia artística. ¿Varios participaron? Sí. ¿La mejor? Sí. Eso. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Mi nombre es Olivia Jiménez. Olivia Jiménez, ¿qué participaste? Participé en nivel uno, gimnasia artística. Igual, oro. A ver, vamos a ver. Vamos a corroborar si es oro. ¿Verdad? Oro, oro dice. Aquí por este lado, ¿cuál es tu nombre? Jessica Sosa Maldonado. ¿Qué participó, Jessica? En la disciplina de natación. ¿Primer lugar? ¿Dos medallas? Sí. Michael Phelps queda corto, ¿no? Sí. No sé. Por este lado, ¿cuál es tu nombre? Jetson René. ¿Qué participó en él? Natación. Natación, bronce. Excelente. ¿Por este lado? Adriana Franco. Adriana, ¿qué medalla de plata? En la disciplina de gimnasia artística de Aro. Espectacular. Pero vamos a hablar aquí con nuestro director, me cruzo por este lado, me van a disculpar, director departamental de educación. Dicen, orgulloso realmente, cinco años ya campeón. Sí, gracias al esfuerzo y sacrificio de nuestros estudiantes, hoy tenemos el pentacampeonato en lo que corresponde a los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, presidente Evo. Por lo tanto, el sacrificio, el esfuerzo de nuestros estudiantes ha hecho posible que seamos campeón a nivel nacional, teniendo en cuenta que son nueve departamentos y que vienen sofistificados, más que todo en lo que es la presentación con sus honorables, en este caso, gobernaciones. En cambio, Santa Cruz ha brillado por esa particularidad, pero el esfuerzo, el sacrificio de nuestros estudiantes, esa garra cruceña, ha hecho posible que hoy tengamos el pentacampeonato a nivel nacional en estos Juegos Estudiantiles Plurinacionales, en lo que corresponde al departamento de Santa Cruz. Estamos frente, le dicen, a los campeones de lo que son los pluris, pero en un futuro, ¿quién dice? En unas olimpiadas, ¿no? Porque estos jóvenes están empezando recién. Y ahora les pregunto, y quiero que sepan ellos también, que no solamente se ganaron la medalla y el trofeo, ahora el 15 de octubre se viene otro regalito más, ¿no? Se viene el Juancito Pinto. Sí, sí, el bueno Juancito Pinto, nosotros ya tenemos casi preparado todo, hemos metido al sistema a todos los estudiantes, donde alrededor de 680 mil estudiantes van a recibir el bueno Juancito Pinto, teniendo en cuenta que es nivel primario desde primero hasta sexto. De la misma manera, a nivel secundario, desde primero hasta sexto de secundario. Por lo tanto, también tenemos alternativa en especial que van a recibir el bono Juancito Pinto. Por lo tanto, esta primera quincena posiblemente ya estemos pagando el bono Juancito Pinto con, más que todo, autoridades nacionales, ministerios que van a venir a pagar el bono Juancito Pinto al departamento de Santa Cruz. Perfecto y completa totalmente la información, yo voy a esperar el 15, al 16 de octubre voy a esperar para que hagamos el churrasco de festejo, ya que todas van a estar pagaditas, aquí los chicos también. Pero, solamente el mundo, chicos, compañeros, ustedes lo vieron, lo sintieron, lo vivieron, aquí en la revista El Día de Bolivisión. ¡No hay otro lugar, chicos! Claro que sí, Juan Carlos, muy bien, un fuerte abrazo y un saludo para todos estos campeones que han dejado en alto el honor de nuestro país y también de nuestro departamento. Juan Carlos, muchas gracias con los medalleros de los Juegos Plurinacionales. Muchas gracias por el reporte, continuamos con más información. ¡Bien! Anselmo está listo, miren, tenemos la ensaladita o ensaladota, como ustedes quieran, y vamos para el horno que casi ya estamos. A ver, ¿cómo anda eso? ¡Ay, espectacular! ¿Qué hora es? No tengo ni idea ni qué hora es. Ahora salimos, podemos esperar un ratito más. 8.40 minutos. Yo esperaría un ratito más, ¿lo podemos sacar un ratito? Un ratito, ¿no? Quedó un poquito más. Es que tenemos buena música. Pero ya tiene color, le cuento. A ver, vamos a hacer una prueba en vivo y en directo. Muy bien. En el punto de cocción. A ver. ¿Cómo logramos identificar lo que nos enseñan? A ver. En este caso, no queda otra. No es como las tortas, el cuchillito, ¿no? No, Nicole, por favor. Pero usted se ve el resto. Pero es el trabajo del mundo. Bien, miren, vamos a ver, quizá de este lado nomás. Ya. ¡Wow! Ya está esto, por Dios santo. Este punto, lo vamos a dejar un ratito más porque acabo de ver la cara de Nicole, pero está el de puti de cuanti. ¿Cuál es mi cara? La cara de que yo no lo como en ese punto. Ay, se me escapó el lomo, mira. Esto ya está, pero lo vamos a dejar un ratito más. Pero depende de gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que sí le gusta ese término, ¿no? A mí un poquito, para mí un poquito más cocido. Ya, ya va. Va. Tres cuartos. Es un sandáin también, un sandáin, no importa. Pero lo vamos a ir poniendo un ratito. Tenemos la ensaladita acá. ¿Le echó salsita? Me interesa mucho. ¿O quiere que haya leche? No, no, fuera de la sal acá. ¿Por qué? Nada de sal. Vamos a tener muy buena música. Y eso es lo más importante de ir combinando distintas artes. Vamos, espera un ratito. ¡Fuera! No dejen que metan sal en su cocina. Vamos un ratito al horno. Ya. Y al cierre, en el punto de cocción que quizás todos quieran. Ya. Acompañado de buena música. Así que no se vayan. Volvemos, le parece, con invitados especiales aquí, en la Revista El Día. Salso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que de tus ojos son dos rayos del sol Quiero carramelos de tu amor Que de tus ojos son dos rayos del sol Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, citanos, vámonos Para la paz, Cochabamba Vámonos que ya se va el sol Capitán, no, no, no me das tu amor No, 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 no Esa en mí me casa en gran dolor Vámonos, citanos, vámonos Vámonos que ya se va el sol Suenan las campanas del amor Y se pasa el daño y el dolor Quiero caramelos de tu amor Que de tus ojos son dos rayos del sol Quiero caramelos de tu amor Que de tus ojos son dos rayos del sol Quiero caramelos de tu amor Que de tus ojos son dos rayos del sol Quiero caramelos de tu amor Que de tus ojos son dos rayos del sol Vámonos, vámonos 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 Mira, con el resto de la masa Se acuerdan que cortamos unos pedacitos Hemos hecho unas tapitas acá Para invitar a nuestros amigos Antes de que larguen su viaje Tiene decoradito también La buena presentación Dice mucho Tiene quesito encima Tiene tomates Y tiene ahí también Un pepino Me encanta ¿Qué tal si ponemos unos cubiertos por allá? ¡Qué rico! Claro que sí El mundo nos va a ayudar Yo quiero probar Eso es Lomo Busquen los cubiertos Lomo Lomo a la que venja Este lo vamos a poner acá Lomo Wellington A la Wellington Seudo Wellington Una masa ahí Muy bien, ahí está entonces Para que usted pueda disfrutar De esta comida deliciosa Ahora sí Está buen punto Segundo día de la semana Aquí cubierto para todos Qué solazo que hay en Santa Cruz Ni se imagina usted señora en casa Señor ¿Por qué no invitamos a nuestros amigos? Muchas gracias ¡Qué amar! Te he extrañado Esta paridad Amigo Gracias Aquí está para Venja Si lo extrañaba Te lo hubieras llevado Si, si querés Te lo regalé Para que lo lleve Mira, mira eso Para que solamente No vuelve a pasear A ver Vamos para allá Vamos para allá Vamos a probar Tomá A ver Este plato ¿Qué tiene de especial? Cuéntemelo todo Primero lo comparte yo Esto es lo más especial de todo Ok Para mí lo especial es la carne Claro Lo que tiene en medio ¿Qué le gusta? A ver Bien Y por este lado Miren Hemos realizado con los recortes Una tapita ¿Es verdad? Es hora de degustar Es hora de degustar Mañana está de viaje el mundo Entonces sus deseos Se han cumplido ¿El mundo se va de vacaciones? ¿O de dónde se va a estar? No A trabajar A trabajar A ver A ver Vamos a informar Desde Miami Muy bien Nos vamos con nuestra Caterina Villaruel Así que Muy bien La hermosa Caterina Villaruel Junto del mundo Se van a ir a Estados Unidos ¿Te van a extrañar? Una cobertura especial Por supuesto que sí Nos vemos mañana Gracias Oye que esto está delicioso Espere, 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 espere Quiero comer